Estamos divulgando una cazuela que este domingo 5 estará moviendo en la cuarú allí, donde el beneficio para la agrupación, que ya tenemos casi todo ahí para empezar, para en septiembre nosotros tener nuestra agrupación de nuevo montada, que tuvimos las dos malas suertes de dos incendios, se ve que por la misma persona que no se sabe quién es. Dos atentados, ¿no? Por la misma persona, se ve que es y no sé lo que pasó. Pero nosotros vamos a estar luchando, vamos a hacer de nuevo y vamos a seguir la lucha. ¿Están reconstruyendo ya el galpón? Sí, vamos a empezar, Patricia. Es que va mucha cosa, y nosotros no queremos hacer, queremos hacer una cosa prolija, una cosa, ni que demore, pero vamos a hacer bien. Ustedes van a tener nota, van a ver que la cosa va a ser muy prolija, muy grande, muy, para todo, para los vecinos, vamos también a estar haciendo socio cooperador de la agrupación también por allí. Todo aquel que se arrime, tanto para comer la cazuela allí o para llevar para casa, va a ser un precio accesible. ¿Cuál es el valor del ticket? Sabes que me mataste, pero es torno de 80, 100 pesos en el ticket, la persona va a poder ver la cazuela en el momento allí, las gurisas que van a ser, todo, van a estar allí sirviendo a la gente que compra la cazuela y es eso, Patricia. ¿En qué lugar van a estar la dirección? Vamos a estar casi en Carámbula, por Cuarón. Casi Carámbula. Casi Carámbula. Por allí vamos a estar con una tienda allí donde van a tener música vivo, vamos a tener mucha corriona, violón, todo. Vamos a tener un grupo allí nuestro, nos ha presentado. Toda la gurizada nuestra va a estar por allí, apoyando ese evento. ¿A partir de qué hora? Mire, la cazuela creo que a las once y media ya va a estar pronta. A las once y media la persona que compró, ah, y tiene local de compra del ticket en mi casa o conmigo siempre ando en la calle, ¿no, Patricia? O allí por la Cuarón nosotros vamos a estar vendiendo desde la primera hora de la mañana. Gracias por ver el video.